Prenden alertas por cambios en los principios de oportunidad. Uno de los principales abogados penalistas del país advirtió que es crucial estar atentos a la reforma de justicia en la Comisión de Esperto. Ojo a lo que salga. Uno de los principales abogados penalistas del país le dijo a un periodista del nuevo siglo que había que estar atentos a lo que se está analizando en la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia. En penal, los cambios normativos no aplican retroactivamente a menos que sean positivos para el procesado. Sin embargo, no deja de llamar la atención que en medio de los peros de la Casa de Nariño y altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno Petro sobre la naturaleza y conveniencia de los acuerdos de principios de oportunidad que están buscando con la Fiscalía los principales señalados del escándalo en la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, como no son Olmeo López y Sneij de Pinilla. En dicha comisión, por iniciativa de la Ministra de Justicia, Ángela María Huitrago y la propia Fiscal General, Luz Adriana Camargo, se está evaluando a reformar la aplicación del principio de oportunidad y preacuerdo. Creo que vienen cambios de fondo en la justicia premiada y esperaría que sea para ampliarla, precisó el abogado. Lo que se estudia El proyecto mencionó que es estudiado por la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia modifica las leyes 599 de 2000, 906 de 2004, 1098 de 2006, 1121 de 2006, 1453 de 2011 y 1826 de 2017. La iniciativa, según lo informado por el Ministerio, modifica las causales de precusión y los sujetos habilitados para solicitarlas. Faculta la organización de preacuerdos en delitos patrimoniales e incluye beneficios jurídicos por celebración de preacuerdos y allanamientos, además de establecer medidas para extender la aplicación del principio de oportunidad. Sin prisa, pero sin pausa. Esa fue la frase que utilizó un veterano congresista de la Costa Caribe cuando varios reporteros políticos de su región le preguntaron sobre el acuerdo entre el gobierno Petro y los gobernadores de esa zona para la creación de la llamada Empresa Energética del Caribe, que tendría como principal función prestar el servicio eléctrico a no menos de 2,7 millones de hogares y miles de establecimientos comerciales e industriales. El parlamentario prefirió no dar declaraciones oficiales porque dijo no conocer muy el fondo del acuerdo que firmaron hace casi dos semanas el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, con los gobernadores de la región Caribe. Sin embargo, agregó que era una buena idea, pero que aterrizarla no sería fácil, ya que estaba por verse la fuente de los recursos entre departamentos con buen músculo financiero y otros muy pobres. También está pendiente la estructuración de una empresa que busca prestar el servicio a más de 12 millones de personas, así como lo que se necesitaría para incursionar en un mercado, en donde ya hay dos empresas, Apiña y Airi, que reemplazaron a Electric Caribe a comienzos de esta década y hoy son muy criticadas. Esas empresas tienen unas inversiones, redes e infraestructura que no son fáciles de reemplazar y generar algunos derechos adquiridos, agregó. Aunque el ministerio y los gobernadores el día de lanzamiento de la propuesta indicaron que la idea era crear modelos similares a los de empresas públicas de Medellín y el Grupo de Energía de Bogotá . Es claro que estos dos procesos tardaron muchos años en consolidarse.